¿Qué es tu ex novio? La guía a seguir. Cuando sufres una ruptura, te puede parecer que cuanto más rápido hables con tu ex novio y le digas cuánto lo amas, más antes podrás convencerle de que vuelva contigo y volver a como eran las cosas antes. Desafortunadamente, esa abrumadora sensación de urgencia puede nublar tu juicio y hacer que tomes decisiones que podrían poner en peligro tus posibilidades de recuperar a tu ex novio. Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer para recuperar a tu ex? 1. La regla de no contacto. La primera fase se llama la regla de no contacto. Se llama así porque evitará todo contacto con tu ex novio durante aproximadamente un mes, visto incluso las llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos y me gusta o comentarios en sus redes sociales. Hay algunas excepciones en las que puedes mantener un contacto limitado con tu ex, como el hecho de seguir viviendo juntos, tener hijos juntos o trabajar en el mismo lugar. En estos casos solo debes hablar sobre asuntos esenciales que no pueden esperar, como las facturas, el cuidado de niños, plazos de trabajo, etc. 2. La auto mejora. Mientras sigues en no contacto con tu ex, lo más importante que puedes hacer es trabajar para mejorar tanto física como mentalmente. Debes invertir algo de tiempo en recuperar un sentido de normalidad en tu vida, especialmente si has estado sufriendo problemas como ansiedad o depresión. Trata de convertirte en una mujer atractiva, exitosa y popular. Las relaciones cubren todo, desde amigos y familiares hasta citas. ¿Recuerdas un tiempo antes de que estuviste con tu ex? ¿Solías salir y tener una vida social por derecho propio, verdad? Bueno, una excelente manera de mostrarle a tu ex novio que estás bien sin él es trabajar para expandir tu vida social. Dedica tu tiempo a ponerte al día con la familia, con viejos amigos, hacer nuevos amigos y salir en citas. 3. Saca ventaja de las redes sociales. Tus redes sociales te ayudarán a comunicarte indirectamente con tu ex. Vas a usar tus redes como una forma de mostrarle a tu ex novio todas las actividades divertidas y emocionantes que has estado haciendo y resaltarle lo bien que te ves y cuánto te has desarrollado como persona. Toma muchas fotos de ti siendo esa mujer inolvidable para que tu ex novio pueda ver y sentir que se está perdiendo de lo bueno. Toma fotografías de ti con amigos o familiares divirtiéndote y luciendo feliz. Las selfies son geniales pero con moderación. Realmente necesitas demostrar algo de valor para tener un impacto duradero en tu ex novio. Las cosas que no debes publicar en las redes sociales son citas o letras tristes. Carteles inspiradores sobre rupturas, relaciones o de soledad. Actualizaciones de tu estado sobre lo deprimida que te sientes. No publiques esas cosas. 4. Es el tiempo de los mensajes de texto. La siguiente fase a la que vas a llegar cuando recuperes a tu ex novio es la fase de los mensajes de texto. Esta fase difiere de la fase sin contacto, ya que implicará que te comuniques e inicies el contacto con tu ex. Durante la fase de mensajes de texto, debes continuar siendo esa mujer inolvidable y también debes seguir publicando en tus cuentas de redes sociales como Facebook e Instagram, pero ahora también comenzarás a contactar directamente con tu ex. La primera parte implica enviarle mensajes de texto. Más adelante pasarás a las llamadas telefónicas y finalmente tendrás citas. Cuando comiences a introducir nuevos elementos en tu plan para recuperar a tu ex, tu objetivo es construir una buena relación y aumentar la atracción mutua antes de pasar al siguiente nivel. 5. Las llamadas telefónicas. ¿Sabes cuál es una de las características que define una relación? Hablar por teléfono. Piénsalo. ¿Con qué frecuencia las personas hablan por teléfono con otras personas en estos días? Compartir una llamada telefónica ocasional con tu ex es una excelente forma de diferenciarte de otras mujeres en su vida. Entonces, ¿cuándo deberías comenzar a introducir las llamadas telefónicas? Puedes comenzar a realizar las llamadas telefónicas una vez que establezcas suficiente relación con tu ex novio a través de los mensajes de texto. Una vez que llegues a ese punto, es hora de subir el nivel. Tener citas con tu ex novio es el elemento final para recuperarlo. Y cuando llegas a esta etapa, todo se reduce la paciencia y la perseverancia. La paciencia es realmente clave aquí. Es muy común pasar por un periodo de citas no comprometidas mientras tu ex se familiariza con la idea del compromiso. Luego de eso, hay un periodo de compromiso tácito donde él ha dejado de ver a otras personas, lo que finalmente lleva a una relación comprometida en la que oficialmente vuelven a estar juntos. Pero, ¿cómo puedes hacer que tu ex te pida una cita? Bueno, hay formas de hacerlo. Benefíciate de nuestra experiencia y nuestra estrategia comprobada para recuperar a tu ex. Mereces la oportunidad de un futuro feliz, te lo aseguro. Da clic donde dice haz clic aquí en la descripción de este video, aquí abajo, para que podamos ayudarte de inmediato. No olvides compartir el video para ayudar también a otras personas. No dejes de suscribirte al canal y comentar. Un placer. Gracias.